Hola chicos y chicas Bueno pues hoy ya voy a dejar la habitación de hotel donde he estado unos días Y voy camino de... bueno, dentro de un rato Después de subir este vlog y ordenar las cosas Pues me pongo en camino de la habitación en la que me voy a quedar De momento la próxima... desde el domingo hasta el siguiente domingo O sea, una semana y si estoy bien y me alcanzo el dinero pues seguiré otra semana Y bueno, antes de llegar... bueno, primero iré hasta Atocha O sí, Atocha o Nuevo Ministerio y comeré por ahí Y ya después iré para la casa Y después pues tengo pensado... ¿Qué tengo pensado? Ah sí, tengo que ir a lavar la ropa No sé si en la casa o no en la lavandería por ahí Ya lo pensaré ¿Qué más? Si no tienen ventilador ahí tendré que ir a comprar uno Si no tienen ventilador ni aire acondicionado tendré que ir a comprar uno Y luego quiero comprar también unas mallas o unos pantalones cortos Y... si me da tiempo iré a la piscina Pero no sé si me va a dar tiempo después de hacer todo eso Así que... Ya veremos lo que da tiempo Entonces... Creo que bueno, en vez de subir ahora este trozo de vídeo Yo solo voy a subir a la noche cuando ya haya hecho todos los trozos de vídeo y así lo subo todo junto Que tengáis un buen día No, pero de aquí, de aquí, que te caes ¿Dónde te va? Ay Dios mío A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás tirado? ¿Con cola? ¿Qué estás tirado, hija mía? Mira